Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. La posible apertura de un restaurante en Miami inspirado en Fidel Castro y el Che Guevara ha causado una terrible indignación. El restaurante Café Habana abrirá en Miami en la primavera del año en curso. El mismo tiene como concepto la función de la cocina cubana y mexicana, pero con una historia ligada al comunismo. Cabe destacar que dicho establecimiento abrió su primera ubicación en la ciudad de Nueva York en el año de 1998. Willy Chirino pide la libertad de los menores de edad arrestados el 11 de julio. Varios artistas se han unido a la campaña de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, que pide la liberación de los menores de edad encarcelados por manifestarse el 11 de julio del 2021. El más reciente en acoplarse a esta exigencia es el cantante cubano Willy Chirino, quien pidió a sus seguidores firmar la petición. Vicepresidenta del Parlamento Europeo critica política de la UE hacia Cuba. Charanzova recordó que la política exterior de la UE está en manos de Joseph Borrell y de los Estados miembros a quienes critica por buscar la cooperación con el régimen. En entrevista con la periodista argentina Antonella Martí, Charanzova expresó su preocupación por la situación en la isla y criticó los arrestos de manifestantes pacíficos, los juicios contra ciudadanos que salían en julio del 2021 y la falta de libertades de expresión. Parlamentario alemán de centro izquierda exige libertad de Otero Alcántara. El legislador alemán Boris Mijatovic, del partido de centro izquierda Los Verdes, criticó duramente la situación en que se encuentra el prisionero de conciencia cubano Luis Manuel Otero Alcántara y exigió al régimen castrista su libertad inmediata. Díaz-Canel pretende reeditar fracasado programa de trabajadores sociales impuesto por Fidel Castro. Estos programas están enfocados en la justicia social, sentenció el gobernante del régimen totalitario que mantiene a cientos de manifestantes en las cárceles y descarga sobre sus detractores todo el aparato represivo del Estado, desatando el terror desde el poder al que se aferran cada vez más inseguros. De ahí a que las ocurrencias del gobernante sean reseñadas por Cuba Debate como surgida de un espíritu de total consonancia con el pensamiento fidelista, invocando espíritus y otras negromancias ideológicas, piensa Díaz-Canel legitimar su incapacidad frente a los cubanos. Juicio de Dama de Blanco Aymari Nieto por videoconferencia con falla de conexión y manipulado denuncia a su esposo. Al no oír las preguntas del fiscal, la defensa y la jueza y los demás acusados, Aymara todo el tiempo tuvo que interrumpir para poder oír lo que pasaba en el tribunal, dijo Ismael Boiris Reñí, esposo del activista. El reguetonero cubano Chacal dio una entrevista al medio independiente Cubanet en la que habló a favor de los manifestantes del 11 de julio. En tal sentido, el artista condenó las violencias de los derechos humanos en la isla y cómo el régimen se ha enseñado contra el pueblo cubano, atentando contra las familias cubanas y contra las personas. Asegura que a él nadie lo llamó ni lo exhortó a pronunciarse en contra del régimen. Solo lo hizo porque lo sintió como cubano y precisó que era necesario, a pesar de las restricciones que le puede imponer el castrismo como el ingreso a la isla.